En el tercer piso de la Caja Los Andes de Punta Arenas se realizó una reunión en la que participaron alcaldes y alcaldesas de la región de Magallanes, junto a los ejecutivos de la Asociación Chilena de Municipalidades, de la Asociación Regional de Municipalidades de Magallanes y Antártica Chilena, AMUMAJ, además del gobernador regional de Magallanes, Jorge Flíes. En la instancia dialogaron sobre diversas temáticas que estuvieron relacionadas a áreas sociales, de salud, política, cambio climático y educación, entre muchos otros temas más. Además, analizaron la importancia que tiene la Convención Constitucional y cómo se pueden abordar ciertos lazos que generen un trabajo asociativo que vaya en directo beneficio de cada una de las 345 comunas que existen a nivel nacional. En ese contexto, una de las temáticas que asondó con más profundidad, tuvo relación con la educación a nivel nacional y regional, acerca de las iniciativas que están realizando desde el Mineduc y los mismos establecimientos educacionales para recuperar el aprendizaje de los estudiantes tras la virtualidad en las que estuvieron inmersos de manera casi completa por un año y medio. En ese contexto, el gobernador de Magallanes, Jorge Flíes, indicó lo siguiente. Efectivamente, acá tenemos una situación grave, prácticamente dos años perdidos en los procesos. Estamos hablando de educación media, que es la mitad de la educación media y prácticamente un cuarto de la educación básica. Y si a eso sumamos la preescolar o parvularia, prácticamente en pandemia hemos tenido un impacto educacional gigante. Y no solamente en eso, sino que el sector público, municipal, lejos es el más afectado. Y en ese aspecto hemos invitado tanto al municipio, a la seremía, hemos invitado también a los gremios, a que nos cuenten cómo el gobierno regional puede ayudar en las brechas que aún existen. Yo quiero mencionar que estoy preocupado, porque hemos escuchado permanentemente que existen brechas para la reincorporación de alumnos, pero no tengo ningún proyecto en el gobierno regional que pueda responder a esas brechas tanto en insumos como en infraestructura falente. Y eso es una preocupación importante. Cada mes que pasa es un mes de impacto en la educación de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, la invitación es a trabajar en conjunto, todos, y entiendo que esa es la decisión, todos queremos que los niños y niñas vuelvan lo antes posible a clase. Reflexionaron y realizaron un cuestionamiento a los servicios locales de educación pública en conjunto a sus principales falencias, a lo que también se le asignaron posibles soluciones en cuanto a esta materia. En ese sentido, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carlos Cuadrado, comentó las siguientes palabras. Lo que hemos recogido de los alcaldes es la preocupación que se tiene primero por la estabilidad laboral de muchos funcionarios que trabajan en las corporaciones educacionales o en las direcciones de educación municipal, que no están considerados en el traspaso a los servicios locales. Por lo tanto, pasan los profesores, pasan los asistentes de la educación, pero ellos quedan en un limbo laboral que puede significarse santía. En otra reflexión de los colegas, se señala las dificultades económicas que se tienen para cumplir con aquello que requiere el Estado para poder traspasar las escuelas. Por lo tanto, ahí hay otro tema, el tema de los inventarios, el tema que implican costos para poder cumplir los requisitos que el Estado establece para poderlos traspasar. Por eso, nosotros hemos planteado que, habiéndose traspasado solo 40 comunas de las 345 de Chile y habiéndose creado solo 11 servicios locales, de los 70 que se tienen que crear, quizás es el momento de hacer un arito, de parar un poco, ya que estamos en septiembre, chantarnos un poco y analizar los pros, los contras, las dificultades que se ha tenido en este proceso de tres años, evaluar, corregir y continuar. La importancia de este encuentro organizado por la AMUMAC es que se efectuó por primera vez en pandemia, donde se espera que próximamente estos encuentros se puedan seguir desarrollando.